... Bueno, y ya estamos en contacto con los nuevos entrevistados que, bueno, son Vale Acevedo, que es nutricionista especializada en VIH y miembro del grupo 7H y Ser Humano Más y con Federico Emanuel Villalba, Coordinador Nacional de la RAJAPES Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos A ambos, bueno, le damos los buenos días les agradecemos que participen de este programa Muchas gracias a ustedes por la invitación Bueno, bueno, el inicio sería... Algunos de ustedes estuvieron escuchando a Gabriela Pevano Nos gustaría que hagan una primera lectura de la sanción la media sanción de la ley, ¿no? La nueva ley, como para arrancar y hacer como disparador de esta entrevista El que quiera arranca Arranca alguno Arranca, vale Dice Federico ¿Por qué, Fede? Sí, sí, siempre... ¿Cómo? Siempre hago lo mismo, yo le digo a Valé que arranca primero esa Está bien, dale Bueno, como persona que vive con VIH y como activista o militante en la temática de la respuesta al VIH Estoy feliz, como todos los que estuvimos peleándola durante años Por los avances Y deseos de que la respuesta Siga siendo positiva Ya que esto es el resultado del trabajo de distintas organizaciones y de distintos activistas que estuvieron desde el primer momento redactando el proyecto analizándolo de punta a punta modificando, debatiendo mucho tiempo invertido por muchas personas y la media sanción por lo tanto constituye todo un logro del activismo en su conjunto Y ahora sí, te dejo, Federico Adelante, Federico Gracias Sí, yo reitero lo que estaba diciendo Valé de la profunda felicidad que nos produce que la ley haya llegado a esta instancia porque hace muchos años que las distintas organizaciones que integran el Frente Nacional de Personas con VIH ven impulsando y es la primera vez que llega al recinto y no solo esto sino que tiene media sanción y además nos enfrentamos a un panorama político en el que hubo un consenso bastante amplio y mayoritario en la importancia y la necesidad aprobar la ley y en ese sentido también estamos muy muy contentes que al sabor amargo un poco lo que estaban mencionando antes de algunas declaraciones de otros legisladores por ahí de espacios políticos que se están abriendo camino ahora hace poco y que nunca nunca sabemos si nombrarlos para no hacerle yo ya los nombré a ver el pita no los nombremos más yo ya los nombré ah ok que bueno nada tienen unos argumentos ahí terribles y también el sabor amargo de inclusivo de legisladores que votaron a favor del proyecto o que acompañaron en la iniciativa pero que hasta el día de hoy todavía tienen algunas dudas en relación a cómo se tienen que expresar como siguen utilizando términos muy anticuados como contagio portadores también hubieran declaraciones en relación a bueno el peligro de algunos trabajadores que tienen contacto con la sangre de una posible persona que viva con el virus bueno todo ese tipo de relatos muy oscurantistas como de los 90 es sorprendente que en el medio del tratamiento una ley tan innovadora todavía sigan ocurriendo claro pero bueno más allá de eso igual estamos muy muy contentos con con la media función a ver Federico y Ivane y ahora la dejo a Paula que quiere hacernos una pregunta que los cambios culturales son muy difíciles llevar adelante y digamos creo que hay que aprovechar cada oportunidad porque el marco legal siempre te da un buen paraguas como para continuar y profundizar porque digo la ley es muy abarcativa tiene muchos aspectos a desarrollar entonces estará bueno que cuando simplemente esos aspectos para desarrollar también tenga que tener la cuota de difusión y de sensibilización sobre el tema para que todos nos vayamos adecuando a cómo hay que tratar el tema y le doy el paso a Paula si le haces una pregunta si mi pregunta es ustedes que son militantes de a favor de de la ampliación de derechos y particularmente de esta ley como como se militó esta ley que acciones hicieron que acciones consideran que deberían hacer a futuro para que se aplique la ley para que sea efectiva la ley que herramientas han utilizado y utilizarían a futuro respecto porque una vez que se sanciona la ley necesitamos recursos necesitamos que sea efectiva que que harían para para lograr esta esta cuestión cualquiera de los dos me puede preguntar me puede contestar voy yo voy yo así nos vamos turnando quien habla primero eh muy bien era eran dos preguntas primero como habíamos como habíamos militado la ley segundo como la vamos a seguir militando entendí bien si exacto perfecto eh fue un proceso yo a mi me gusta decir que yo aprendí a militar o ingresé a la experiencia de la militancia gracias al mecanismo del VIH y particularmente con esta ley porque en realidad fue todo un proceso de aprendizaje como que la militancia de la ley para mi fue todo el tiempo estar aprendiendo que significaba eh ser militante y que era luchar por la ampliación de de los derechos de la población afectada que somos particularmente nosotros jóvenes con VIH y y en esos ocho años de aprendizaje eh uno el los mayores obstáculos que tuvimos era bueno aprender a consensuar como aprender a construir un colectivo organizado y unido que pudiese dejar de lado sus intereses personales y que pudiese agruparse y efectivamente militar por una causa concreta que era bueno nosotros necesitamos dar respuesta a las necesidades a las problemáticas actuales de las personas con VIH y fuimos desarrollando distintas estrategias las que me vienen ahora a la mente fue por ejemplo en un principio cuando se presentó se presentaron las primeras las primeras veces el proyecto estaba firmado o lo presentaba un solo bloque entonces eso en la coyuntura política o en el escenario parlamentario de esa época era una desventaja porque caía muy rápido la respuesta de la oposición entonces el siguiente paso fue bueno lo que necesitamos es interpelar a todos los espacios políticos y que la ley no sea de una bandera ideológica sino que se pueda entender realmente cuál es el impacto positivo que puede tener en la población y en la sociedad en general porque es una cuestión de salud pública exactamente como la ley del aborto exacto entonces interpelar también a otros legisladores y es lo que planeamos seguir haciendo ahora en senadores ahora en senadores se complejiza un poco más el escenario parlamentario también por la coyuntura actual del país y sobre todo porque se están solapando otros debates con la ley como por ejemplo el sistema previsional de la Argentina como lo que genera más ruido en la oposición ahora o en los espacios quizás en los que no hay tanto consenso con todos los artículos de la ley tiene que ver puntualmente con lo previsional y algún que otro artículo que habla acerca de los despidos y entonces ahí hay que afinar los discursos y los argumentos de por qué está bien eso y por qué no son parches y por qué no es en detrimento de otras enfermedades y si es una reparación histórica y y bueno eso ahora le dejo la palabra Valencia quiere agregar algo no muy completo todo lo que desarrollaste el tema previsional no sé para los que no saben cuál es el punto acá estamos buscando que la edad jubilatoria de las personas con VIH sea a partir de los 50 años con 20 años de aporte en vez de 30 y con por lo menos 10 años de diagnóstico o sea no se jubilaría una persona que se acaba de diagnosticar y tiene que cumplir con los pacíficos esto es para de alguna manera ayudar a personas que en realidad no llegan con los años de aporte que no consiguen trabajo formal o cualquiera de las dos cosas porque ya están cerca de los 50 porque tienen un diagnóstico VIH positivo porque no siguen haciendo el test de VIH para ingresar a puestos laborales entonces llegar a la edad convencional y a los 30 años de aporte se dificulta muchísimo y ese es el porqué de de este pedido de de este artículo previsional claro les hago una pregunta a ambos hay muchos puntos y seguramente nos vamos a recorrer pero a nosotros nos pareció interesantísimo tema de crear un observatorio nacional sobre estigma y discriminación que dice con el objetivo de visibilizar documentar disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas esto esto fue criticado por ese sector duro duro lamentable duro patético lamentable pero qué significación le dan a ustedes pues nos parece interesante que estas cosas funcionen porque uno puede hacer el seguimiento de cómo viene el proceso no sé qué opinan al respecto dale Federico te toca a vos me toca a mí si para uno de los ejes transversales de la ley hago una breve introducción de por qué es importante el tema es justamente entender que cuando uno aborda la temática del VIH no se trata solamente de tomar la medicación y tener una buena adherencia al tratamiento y lograr la indetectabilidad sino que hay un montón de variables que influyen en el tratamiento puntualmente y en la vida de las personas que convivimos con el virus que tiene que ver con los determinantes sociales de la salud y tener como una perspectiva más amplia de derechos humanos o un enfoque de género y entender que una persona si no tiene para comer no va a poder tomar su medicación porque tiene un orden de prioridades en su vida que es primero tener acceso a un empleo registrado poder tener un salario suficiente para poder alimentarse y poder garantizar todas sus necesidades básicas y después poder adherir correctamente al tratamiento y también una de las variables que influye en la adherencia al tratamiento en la calidad de vida de las personas que vivimos con VIH es el estigma y la discriminación que hasta el día de hoy sufrimos y que se manifiesta en distintos ámbitos en el laboral con los preocupacionales como mencionaba recién Vale o también por ejemplo en los servicios de salud porque hasta el día de hoy actualmente y lo vivimos en el Congreso porque digo muchos de los legisladores que hablaron y que se expresaron con términos anticuados o manifestaron preocupaciones que parecían de los 80 a los 90 eran médicos entonces digo actualmente hay médicos desinformados o que pueden utilizar estrategias de abordaje con los pacientes que pueden ser estigmatizantes o discriminadoras y también bueno aparte del observatorio que es una una estrategia que a nosotras nos parece muy innovadora porque también permite a la sociedad civil formar parte de esa de esa garantía de poder supervisar cuáles son los índices de estigma de discriminación y poder crear políticas públicas para combatir esas situaciones también la ley busca garantizar la capacitación y brindar información a los medios de comunicación para que los periodistas puedan informar correctamente acerca de lo que implica vivir con VIH exactamente Federico vos sabés que yo siempre insisto por ahí en el programa soy medio molesto con esto todos los los mecanismos que tengan que ver con registro y con seguimiento y con elaboración de estadísticas y demás son elementos fundamentales para cualquier estrategia pública entonces porque después de ahí le hace una vuelta de roca y pasa a su sistema de calidad donde el sistema de calidad te garantiza que todos esos aspectos uno pueda funcionar a veces como el sistema de trasplantes en el país que es un ejemplo en el mundo bueno que todas las temáticas obviamente fundamentalmente la de salud puedan tener toda esa consistencia rigurosa técnica que pueda ayudar incluso a que esos propios médicos que siguen teniendo ese lenguaje y esas caracterizaciones se den cuenta de que las evidencias bueno son suficientes ¿no? Totalmente Yo tengo una pregunta para Fede o para Vale ¿qué mensaje le darían ustedes a la sociedad a esa sociedad o a esa parte de la sociedad por supuesto minúscula que genera esta discriminación que es ignorante porque yo considero que la discriminación muchas veces es por ignorancia que la gente discrimina pero ¿qué mensaje ustedes le darían a esa parte de la sociedad para para luchar o para que entiendan la gravedad de lo que implica ser discriminado ¿no? Si me permiten antes de que respondan vamos a repetir con quien estamos hablando porque por ahí se enganchó un oyente en este momento y estaría bueno que lo sepan estamos hablando con Vale Acevedo nutricionista especialista en VIH y miembro de los grupos 7H y Ser Humano Más y con Federico Emanuel Villalba coordinador nacional de la RAJAP que es la red argentina de jóvenes y adolescentes positivos disculpen la interrupción ahora vamos a la respuesta a ver yo como mensaje a la sociedad o más bien a las personas que no tienen conocimiento sobre el tema porque también circula esto de sobre todo en la juventud de para qué me voy a cuidar si total ahora ya no te morís para qué me voy a cuidar si ahora tomás una o dos pastillas por día y está todo bien entonces porque eso también pasa que hay gente que sigue con el discurso de los 80 o 90 de con la imagen de Tom Hanks en la película pero también están los otros que que consideran que bueno eso que ahora ya no te morís entonces está todo bien yo diría que no es ni ni un extremo ni el otro que es cierto que si sos adherente al tratamiento no te vas a enfermar tus defensas no van a bajar no te vas a morir eso es cierto pero tampoco es que uno toma dos pastillitas y ya está claro hay mucho más detrás de esto que si contraer el VIH te vas a tener que enfrentar una serie de situaciones que tienen que ver con tomar medicación a diario con posibles efectos secundarios sacarte sangre dos o tres veces por año concurrir al médico con frecuencia ir a la farmacia casi todos o sea depende casi todos los meses si es que te entregan todos los meses o o o para dos según vas a tener que hacer trámites burocráticos vas a tener que enfrentarte a la discriminación claro a nivel laboral a nivel social a nivel familiar a nivel de los profesionales de la salud a enfrentar la situación de descomunicarle tu diagnóstico a una posible pareja o a la cuestión de se lo digo como se lo digo cuando en que momento o sea que no es tan fácil y más allá de el indetectable intransmisible que es algo también de lo que hace falta o sea es un tema que hace falta difundir promocionar hacer campañas para dar a conocer esto de que cuando tomamos nuestra medicación y estamos con una carga viral indetectable esto significa con un nivel tan bajo del virus en sangre que los métodos actuales ya no lo detectan no podemos transmitir no hay manera de que podamos transmitir el virus a nuestras parejas sexuales esto sobre esto también hay mucho desconocimiento y en relación a ser mujer con VIH también nos enfrentamos a este pensamiento a esta etiqueta o rótulo de bueno si sos mujer y tenés VIH es porque sos promiscua o fuiste promiscua o no fuiste suficientemente inteligente como si el el virus te te buscara por tu nivel intelectual o por tus condiciones de vida cuando en realidad todos estamos expuestos mientras seamos sexualmente activos y no usemos preservativos al menos en una relación estamos expuestos todos vale y me animo a comentar o agregar que también con esta actitud está sobrecargando el sistema pudiendo ser una cuestión más preventiva ¿no? para no incorporar más problemáticas o más personas que estén con esta situación claro a medida o cuanta más gente testeada haya más gente con un resultado ya sea negativo o positivo pero tendremos más diagnósticos confirmados y a mayor cantidad de diagnósticos confirmados más gente tratada y a su vez con más gente tratada tenemos más gente en situación de indetectar transmisible o sea que también el mensaje sería es más peligrosa o más riesgosa una persona que tiene el virus y no lo sabe porque no se testea o si lo sabe pero no se trata esa persona es más riesgosa para otras que la que cumple con su compromiso que a la vez es un compromiso social no sólo el compromiso no es sólo para uno sino también de alguna manera también para la sociedad de frenar la transmisión del virus manteniéndonos indetectables más allá de que en toda relación hay un tema de o sea hay que consensuar y medir riesgos esto Néstor Federico es el que siempre habla de este tema de ventajas o posibles riesgos de una relación con o sin preservativo antes de una reflexión final de alguno de ustedes quieren darnos algunos datos para que los oyentes se puedan comunicar si quieren si les parece con las distintas organizaciones o les parece o no quieren ¿me explico? sí sí ¿sí? ¿sí? se calcula que una tercera o cuarta parte de las personas que viven con VIH desconocen su diagnóstico y también se sabe que el 70% de las personas con VIH se atienden en el sistema público de salud o sea que en realidad hay gente que tiene hora social pero elige atenderse por distintos motivos en hospitales públicos ¿a dónde tendrían que ir? si alguien tiene la enfermedad y se quiere acercar a ustedes necesita contención no solamente desde la parte médica sino capaz psicológica o digamos un abrazo ¿dónde podrían ir? ¿dónde pueden estar? ¿a dónde pueden acudir? hola sí sí ¿qué tal? me presento yo soy Fabián soy la pareja del Vale bien el ser humano más tenemos una página de Facebook tenemos el mail del grupo que es gruposolidario punto ser humano arroba gmail.com y y nada así como ahora Fede seguramente lo va a transmitir la RAJAP también tiene una estructura organizativa mucho más armada de hace muchos años en donde el lema de la RAJAP es no estás más solo y se puede acudir bárbaro gracias Federico danos el último tenemos un minuto así que remata la entrevista ok ok yo quiero retomar un poco esto que preguntaban de qué mensaje le darían a la sociedad a mí me parece importante a veces cuando uno va a transmitir un mensaje poder hacer el ejercicio de identificar cuál es la audiencia a la que le está hablando o a quién está dirigiendo sus mensajes y en ese sentido nosotros somos una red de jóvenes con VIH entonces no nos ocupamos tanto de hacer prevención de la transmisión del virus y nos ocupamos más del empoderamiento del acompañamiento y la contención y también un poco de incidencia política que es lo que estoy haciendo yo ahora o sea hablar del VIH yo a los jóvenes le diría que se testeen y que que sepan que el método de prevención más efectivo contra la transmisión del virus es el condón pero también me parece importante que empezamos que empecemos a tener diálogos más honestos entre nosotros en relación al uso del condón y que no sea simplemente una imposición sino que podamos tener un acceso efectivo a la información de cómo se usa el condón cómo tener una sexualidad sana cómo tener prácticas sexuales conscientes y poder evaluar en términos de riesgos y beneficios entonces cuáles van a ser nuestras prácticas sexuales bueno tenemos que cortar porque nos cortan el programa tanto a Vale como a Federico les agradecemos mucho la participación y a los que nos están escuchando sepan que a las 20 horas pueden escuchar el programa y nos vemos nuevamente el próximo lunes a las 12 en otra emisión de No, mire para otro lado que sigan y que tengan una buena semana muchas gracias de No, mire para otro lado de No, mire para otro lado de No, mire para otro lado no, mire para otro lado